Paradiso, fragmentos, en la voz de José Lezama Lima. Rodaba ya el primer cuadrante de la medianoche, y José Semí tarareaba y quería pasar más dentro del silencio. La noche caía incesante, como si se hubiera apeado de un normando caballo de granja. Semí se sentía apoyado por el traqueteo de los ómnibus, los dialogantes esquinados, disciplinantes y procesionales del gran uno. La brisa tenía algo de sombra, la sombra de hoja. La hoja mordida en sus bordes por la iguana columpiaba de nuevo a la noche. La noche agarraba por los brazos, sostenía en su caída al reloj de pared, y dividía el cuerpo de la harina con su péndulo de obsidiana. Semí sentía la claridad lunar delante que oscilaba como la silueta del pájaro pon, desde el mar hasta la caparazón de la tortuga negra. La blancura descendía hasta esa caparazón y se hacían visibles para la lectura sus veinticuatro cuadrados emblemáticos. No, no era la noche paridora de astros, era la noche subterránea, la que exhala el betún de las entrañas trasudadas de Gea. Su imago reconstruía un cangrejo roto y crema saliendo por un agujero humeante. Se había despedido de fronesis, se volvería a encontrar en el puente Rialton, en el absorto producido por la misma canción. Cerca estaría Fosión en acecho. Esas preguntas pesaban como un tegumento de humo y hollín en cada una de sus pisadas. Sentía dos noches, una la que sus ojos miraban avanzando a su lado, otra la que trazaba corderes y laberinto entre sus piernas. La primera noche seguía los dictados lunares, sus ojos eran también astros errantes. La otra noche se teñía con el humillo de la tierra, sus piernas gravitaban hacia las entrañas terrenales. Bajaba los párpados, le parecía ver sus ojos errantes describiendo órbitas elípticas en torno al humillo evaporado o el animal carbunclo. Una era la noche estelar que descendía con el rocío. La otra era la noche subterránea que ascendía como un árbol, que sostenía el misterio de la entrada en la ciudad, que aglomeraba a sus tropas en el centro del puente para derrumbarlo. Cosa rara, el claroscuro buscaba más el color rojo cremoso del cangrejo que el dibujo de sus muelas tiznadas de negro. Se sonrió, con cierto temor incipiente, ver como en dos carteles lumínicos, muy cerca uno del otro, muela de cangrejo y carie dental, con descender con esa ligera broma, le permitió apresurar el paso como si le prestasen una capa para hacerse indistinto de la noche. Así la noche no tendría que perseguirlo, ni él se vería obligado a arengarla, dando manotazos en la neblina, cortando los párrafos como si rompiese el encaje de la araña. El caballo de granito rojo o gris nocturno pasaba por debajo del arco de triunfo y contemplaba durante mucho tiempo las carteleras con el único teatro en esos confines de las playas no descubiertas. Noche de los hidumeos, escudo de granadillo de la caballería hitita, flanco derecho en la batalla de Cagnas. La arcilla mezclada con el polvo de carbón hacía espesar las sombras hasta dar manotazos. Forzó la mirada para no ver el caballito de bronce en el centro de la isleta, el rabo era de color escarlata y toda la crin del pescuezo estaba embadurnada de amarillo. En el claro oscuro del fondo se veía pasar tachonazos verdes, amarillos, blancos. Era la noche verdosa, sombría desde luego, pero muy cerca del árbol, a la entrada del puente que sundía a cámara lenta. El avance de Semí, dentro de la noche, eran ya las tres menos cuarto, pudo precisar tan indeciso como inquieto, fue turbado cuando su absorto injurgitó. Una casa de tres pisos, ocupando todo el ángulo de una esquina, lo tironeó con un hechizo civilino. Toda la casa lucía iluminada y el halo lunar que la envolvía le hizo detener la marcha, pero sin precisar detalles, por el contrario, como si la casa evaporase y pudiese ver manchas de color que después se agrupaban y esos agrupamientos le permitían ir adquiriendo el sentido de esas distribuciones espaciales. La casa en sus tres pisos repetía el mismo ordenamiento interior, una pequeña pieza seguida de un salón. En el salón se distribuían parejas y pequeños grupos que parecían hablar apretando los labios. No obstante, la convergencia de esas personas en la medianoche no mostraban ese conocimiento que se tiene de la casa de todos los días o la que se visita con reglada continuidad. Parecían extraños que por primera vez hubieran coincidido en esa unidad espacial. Aunque entre los asistentes unos parecían familiares, otros más solemnes y estirados revelaban un trato por el oficio, la vecinería o la coincidencia de la infancia en colegio, playa o excepcionales momentos de peligro o de placer. ¿Les sorprendía la totalidad de las iluminaciones de la casa? ¿Chorreaba la luz en los tres pisos, produciendo el efecto de un ascendit que cortaba y subdividía la noche en tajadas alitreras? ¿Era una gruta de sal, un monte de yagruma, una línea interminable de moteados de marfil, gaviota, de dares de plata y la sorprendente sutileza con que la lechuza introduce sus tallos de amarillo en la gran masa de blancura? ¿Para? Cuchicheaban, sumergían la conversación, reaparecían dándose un golpecillo en la nariz, las pecheras sobresalían como un pavón con la cresta de ópalo, no era la blancura sorprendente de la cresta de diamante, era la blancura espesa del ópalo, opalescencia, palores, licustres, vida que desfallece a la orilla del mar, pero hasta allí un abullonado creciendo de la luz, hinchado en bolsas de celenterio, mordiendo implacablemente el verde en la línea horizontal de la iguana, inflando sus carrillos como en una aleluya de marina consagración. Sin sonar los zapatos, parecía que soplaban la puerta del espejo, como si fueran a comenzar a bailar, pues sus pasos al acercarse eran medidamente lentos y atorcioperadamente ceremoniosos, pero no, se acercaban preguntar un teléfono o un manantial de chocolate, daban las gracias, se retiraban, apenas se oían sus sílabas, se me adelantó la cabeza, después la echó hacia atrás, como quien quiere cristalizar la luz, pero lo seguía acompañando con gran nitidez ese cuadrado de luz, la casa lucífuga, muy clavada en su esquina, con una luz que descendía, a medida que siguen endureciendo, tironeada por el cangrejo cremoso, hacia la hibernación subterránea, el topo clavado por el rabo, el conejo dominical, el gato moviendo sus bigotes como si fuera a unir dos palabras, esperaban el visitador sorprendido por el retroceso del balano y la aparición del casquete de cornalina, la luz aglomerada, tiró también de semí, sentía que se iba sucediendo el tranquilo oleaje de las sílabas, ceñido el amanecer, los blancos desurbarán, pompas del rocicler, los anillos estarán con el pepino y el nabo de las huestes de Satán, cualquier fin es el pavo tocado por la cabeza, pero ya de nuevo empieza a madurar por el rabo, semí seguía su caminata en la medianoche y oyó de pronto cómo se levantaba una musiquilla, era un tío vivo, una estrella giratoria y un guip, el tío vivo con pequeños caballos velasqueños regalados de pecho y ancas rojas, amarillas, negras, detrás de los rifosos iban unas carrozas hechas para tías con niños muy pequeños, un provecto se veía que engrasaba los motores para entreabrir el domingo, los carros de huip tenían una capota húmeda que ceñía el coche para evitar el goteo de los grillos, parecía que el látigo restallaba sobre la música temblona, el provecto acariciaba la capota del huip para escurrir el agua que deslizaba dentro del coche, gamuzaba los caballos avivando sus monturas y sus hijares, encendía la estrella y la iba revisando asiento por asiento la confianza en su eje su movilidad el cierre de sus puertas comenzó a darle vueltas al manubrio y la música empezó a refractarse a desprender como centellitas pasaban los globos de cristal entre los caballos y las carrozas pero ninguno de ellos se rompía contra un belfo o contra la zanca eran como grupos de abejas que seguían rumpos videntes paseando entre los rifosos describiendo gozosas el círculo de la estrella giratoria y estableciendo sobre la capota después de alejar el grillo goteando el hombre muy viejo que cuidaba el pequeño parque infantil parecía un limosnero anclado allí para pasar la noche pero quería justificar su trabajo hacer algo quería que por la mañana le regalaran unas cuantas pesetas la musiquilla durante toda la noche parecía como el compás de su trabajo sin tregua pero lo mismo podía hacer ese trabajo en la medianoche que esconder un feto en uno de los carros de la estrella poner flores pestíferas en la boca de los caballitos velasqueños o soltar una tuerca del whip para que sus cervezados tripulantes descendiesen al sombrío orco se cimbreaba al caminar con los movimientos de un gusano recorriendo cuadrados blancos y negros después de unos plumerasos se dirigió a uno de los asientos de la estrella y pareció agazaparse más que adormecerse agazapado remedaba el agua silenciosa que escurría el grillo en una gota que tenía el tamaño de su excremento semi siguió avanzando en la noche que se espesa sintiendo que tenía que hacer cada vez más esfuerzo para penetrarla cada vez que daba un paso le parecía que tenía que extraer los pies de una tembladera la noche se hacía cada vez más resistente como si desconfiase del gran bloque de luz y de la musiquilla del tío vivo le pareció ver un bosque donde los árboles trepasan uno sobre otro como el elefante apoyando las dos patas delanteras sobre una banqueta y sobre el lomo del elefante perros y monos danzando persiguiendo una pelota o saltando sobre un ramaje para caer de nuevo sobre el elefante la transición de un parque infantil a un bosque era invisiblemente asimilada por Semí pues su estado de alucinación mantenía en pie todas las posibilidades de la imagen no obstante sintió como un llamado como si alguien hubiese comenzado a cantar o un nadador que después de unir sus brazos en un triángulo isósceles se lanza a la piscina más allá de la empalizada era un ruido inaudible la parábola de una pistola de agua una gaviota que se duerme mecida por el oleaje algo que separa la noche del resto de una inmensa tela o algo que prolonga la noche en una tela agujereada por donde asoman su cabeza de clavo unos carretes de bonita era un pie de buey lo que pisaba la noche se sintió Semi como obligado a mirar hacia atrás el cuidador había emprendido una marcha frenética desde el asiento de la estrella giratoria donde parecía adormecerse hasta la cerca que rodeaba el parque infantil una oblicuidad lunar asumió la blancura y Semi pudo percibir en aquel rostro una espinilla negra a la que la prolongación de la blancura daba como el tamaño de una lengua que resbalara a lo largo de la nariz miraba el guardador a uno y otro lado como un osesno tibetano enredado en el fósforo de su propio círculo la cara se le embadurnaba con el sudor y esa agua caudalada le bajaba por las orejas formando un volante areta napolitano la cara trasudada y el carbón de la noche a su lado le daba el aspecto del timoel de una máquina infernal temblón a sus rodillas golpeaban la madera del círculo del parque infantil y así esa línea divisoria comenzó también a temblar formando como un aquelarre donde cada una de las clavadas estacas comenzaron una danza grotesca dentro del redondel protegido por la oblicuidad lunar aquel bosque que había entrevisto el final de su marcha donde los monos y los perros saltaban sobre un elefante que se hundía y elevaba se le fue acercando la casa misma parecía un bosque en la sobrenaturaleza se veía el enterazado ornamento de la verja que servía también de puerta en su centro un cuadrado de metal muy reluciente donde estaba la cerradura el tamaño de esta última revelaba que necesitaba una llave de excesiva dimensión como para abrir el portón de un castillo por el costado de la casa se veía un corredor aclarado por la blancura lunar el final del corredor permitía penetrar en una extensa terraza que estaba rodeada de un jardín descuidado donde faltaban las podaderas y el ejercicio voluptuoso se atrevería a semir por aquel corredor cuyo recorrido era desconocido y su final en la terraza ondulaba como la marea descargada por un espejo giratorio el corredor era todo de ladrillos y su techo una semicircunferencia igualmente de ladrillos rojos a lo largo del corredor se veían en mosaicos de fondo blanco lanzas llaves espadas y cálices del santo gral la danza penetrando en un costado del que ascendía un bastón la llave que franqueaba la entrada a un castillo hechizado la espada de los decapitaciones en una plaza pública y los caballeros del rey Arturo sentados alrededor de la copa con sangre los emblemas de los mosaicos estaban tratados en rojo sin abrio la danza era transparente como el diamante un gris acero formando la espada encajada en la tierra como un falus y cada trébol representaba una llave como si se unieran la naturaleza y la sobrenaturalesa en algo hecho para penetrar para saltar de una región a otra para llegar al castillo e interrumpir la fiesta de los trovadores herméticos una guirnalda entrelazaba el eros y el tanatos el sumergimiento en la vulva era la resurrección en el valle del esplendor después de atravesar el corredor que era el costado de toda la extensión de la casa se me salió a una terraza del mismo tamaño que el corredor en uno de sus ángulos más distantes pudo percibir un dios término su graciosa cara en extremo socarrona al centro de la piedra se veía muy prolongado el bastón fálico la carcajada que resumaba el rostro de término era de la misma índole que la alegría coordenaba su gajo estival al lado de la piedra del dios socarron se veía una mesa que tapada por el dios ofrecía una oscuridad indescifrable se veía que allí pasaba algo pero que era lo que escondía ese pedazo de oscuridad que era ese escudo que tapaba el rostro en el momento en que iba a ser esclarecido por la oblicuidad lunar el hechizo de la casa estaba en los escalonamientos que ofrecía su entrada estaba construida sobre un mogote y la escaderilla para penetrarla se apoyaba sobre la tierra que tenía como dos metros de altura esa altura donde estaba la casa le prestaba todo su encantamiento en lo alto de sus columnas chorreaban calamares los que se retorcian a cada interpretación marina para receptar los consejos lunares el avance de cada columna estaba interrumpida por peanas con piñas de estalactita y en cada una de las hojas de su corona se extendían y bostezaban lagartos cuya inquietud describía círculos infernales con sus ojos mientras su cuerpo prolongaba el éxtasis durante toda la estación entraban y salían de la piedra las agujas las abejas el lince y el perezoso jugaban sin romper el silencio nocturno en la copa de un árbol formado por la luz cristalizada una mezcla de pulpo y estalactita trepaba por aquellas columnas inundadas de reflejos plateados la casa parecía sin moradores o que estaban adormecidos como el lagarto durante el otoño mientras duraban su sueño iban uniéndose la gota de agua que forma la estalactita y la gota de la tinta del calamar ablandando una piedra que recta y asciende en la medianoche se me volvía ya por el corredor cuando sintió como la obligación dictada por los espíritus de los hijos de la noche de precisar que era lo que pasaba en el ángulo ocupado por el dios término donde se veían dos bultos amasijados por el espesor de la nocturna atravesó de nuevo el corredor se paró frente a la terraza recorrió todo el cuadrado que parecía brotar una blancura como una pequeña hierba fue calmosamente a la esquina del dios con los dos bultos que la oscuridad tornaba en una capa hinchada cubriendo un saco de plomo al lado del dios término vio dos espantapájaros disfrazados de bufones jugando al ajedrez uno adelantaba la mano portando el alfil la mano se prolongaba en la oblicuidad lunar recordó que en francés los alfiles son llamados locos y que están representados en trajes de bufones el otro espantapájaro estaba en la actitud de esperar la oblicuidad que avanzaba la locura de como una estrella errante iba a exhalar la noche el salto que iba a dar el bufón en su danza grotesca estaba escrito con un carbón en la mesa el verso de Maturín Reñé le fou son o sec les plus proche de roa los locos en el ajedrez son los más inmediatos a los reyes contemplados por Semí los dos bufones rendidos al sueño doblaron sus cuerpos y se abandonaron al éxtasis del lagarto como se hizo de sus cabezas hubiera caído la gota de agua que forma las estalactitas unida a la gota de la tinta del calamar Semí volvía se volvía ahora al cuadrado de donde había partido la misma ofuscadora cantidad de luz y los mismos grupos de murmuradores un ritmo guiaba sus pasos un collar tiene el cochino calvo se queda el faizán con los molinos del vino los titanes se hundirán navaja de la tonsura es el cero en la negrura del relieve de la mar naipes en la arenera fija la noche entera la eternidad y a fumar fue ascendiendo por la escalera pudo ver unos salones vacíos y otros llenos de murmuradores minuciosos que acercaban las palabras a los oídos como para que el silencio no fuera interrumpido al llegar al tercer piso notó que de una de aquellas capillas brotaba una exacerbada proliferación lucífuga reinaba una luz de volatinero semejante a la que en el circo acompaña al cuerpo que salta como un pájaro solo que aquí el parecido estaba en los más opuestos confines pues la luz batía en torno a la más extremada inmovilidad al salir de la escalera se inmovilizó momentáneamente notó que de repente una persona se levantaba del coro de los conversadores y que después de mirarlo como para reconocerlo comenzaba a hacerle señas con la mano para que se acercara se me penetró en la cámara de los conversadores silencioso era la hermana de Opiano Licario la que lo había llamado yo sabía que usted vendría esta noche última no pude llamarlo desconocía la dirección de su casa sin embargo yo sabía que usted nos faltaría esta noche le dijo a Semí con un desesperado dolor sereno Semí comprendió de súbito aquella fiesta de la luz la musiquilla del tío vivo la casa trepada sobre los árboles el corredor con sus mosaicos la terraza con sus jugadores extendiendo la oblicuidad lunar lo habían conducido a encontrarse de nuevo con Opiano Licario recordó el relato de Doña Agusta su bisabuelo muerto con uniforme de gala intacto y de pronto como un remolino invisible se deshacía en un polvo coloreado la cera de la cara y las manos con su urna de cristal de Santa Flora ofreciendo una muerte resistente dura como la imagen del cuerpo evaporado la cera repentinamente propicia el trineo del tacto ofreciendo un infinito deslizamiento de nuevo la voz de su padre escondida detrás de una columna y diciéndole con voz fingida cuando nosotros estábamos vivos andábamos por un camino y ahora que estamos muertos andamos por este otro cobró vivencia de la frase andar por el otro camino ascendió la imagen de Opiano Licario pero ya solo en el ómnibus con todos los demás asientos vacíos sonando sus colecciones de medallas mandando a detener al caballito de sus dracmas griegos con sus pechos y sus áncas desproporcionados en relación con la cara y con las patas pequeñas que rotaban sobre un tambor el inmenso tambor de la noche un tambor silencioso que fabricaba ausencias huecos retiramientos desconchados con los que cabía un brazo de mar venga conmigo vamos a verlo dijo la hermana de Opiano Licario trigueña pálida con ojos azules que parecían una balanza que soportase un peso desconocido tal vez un pez entrevisto entre el claroscuro de su plata y la noche posada en el árbol de coral su piel extremadamente pulimentada mostraba el contrapunto de sus poros hecha invisible la entrada y salida de la aguja que había elaborado esa malla su piel era la defensa de su intelíger su órgano de visión penetración y rechazo desde el aire hasta la mano que ceñía su mano daban una excusa o se justificaban en su piel su nombre era Inaca Eko Licario le decían sus familiares Ekoe mostraba como su hermano una total confianza religiosa en sí misma y ese cinismo estaba formado por dos líneas que se interceptaban en un punto y ese punto era el encuentro entre su azar y su destino su misterio estaba en que a veces su piel temblaba sin saber quien dictaba ese temblor se acercó a la lámina de cristal el rostro de Opeano mostraba ya una impasibilidad que no era la de su habitual cindéresi la de su infinita respuesta como un espejo mágico captaba la radiación de las ideas la columna autodestrucción del conocimiento se levantaba con la esvertez de la llama se reflejaba en el espejo y dejaba su inscripción era la cola de Juno el cielo estrellado que se reflejaba en el paréntesis de las constelaciones su cuerpo ya no paseaba por las azoteas para fijar la errante lectura de los astros cerrado los párpados en un silencio que se prolongaba como la marea rendía la llave y el espejo la hermana del icario deslizó en la mano de Semí un papel doblado al mismo tiempo que le decía creo que fue lo último que escribió apretó Semí el papel como quien aprieta una esponja que va a chorrear sonidos reconocibles entre los familiares y amigos que rodeaban en el féretro pudo encontrar un lugar donde sentarse todas aquellas personas habían sentido esa inflamación de la naturaleza para alcanzar la figura esa irrupción de una misteriosa equivalencia que siempre había despertado o piano licario lo que gravitaba en la pequeña capilla era eso precisamente la ausencia de respuesta Semí extendió el papel y pudo leer José Semí no lo llamo porque él viene como dos astros cruzados en sus leyes encaramados la órbita eclíptica tiene yo estuve pero él estará cuando yo sea el puro conocimiento la piedra traída en el viento en el egipcio paño de lino me envolverá la razón y la memoria al azar verán a la paloma alcanzar la fe en la sobrenaturaleza la araña y la imagen por el cuerpo no puede ser no estoy muerto vi morir a tu padre ahora Semí tropieza Semí con los ojos muy abiertos atravesaba el inmenso desierto de la somnolencia veía la llamita de las ánimas que se alzaban en los cuerpos semisumergidos de los purgados durante una temporada llamita fluctuante de las ánimas en pena luego contemplaba una fogata que como árboles se levantaban en el acantilado luchatenaje entre el fuego y las piedras después eran llamaradas que querían tocar el embrión celeste que a su lado un tigre blanco que daba vueltas circulizadas en torno a las llamas comenzando a escarbar en sus sombras oscilantes la mía sin descanso el tigre blanco en la médula de saúco el espejo con una fuente en el centro levantaba un remolino traslaticio llevaba al tigre por los ángulos del espejo lo abandonaba ya muy mareado con el rabo enroscado al cuello iba saliendo de la duermevela que lo envolvía la ceniza de su cigarro resbalaba por el azul de su corbata puso la corbata en su mano y sopló la ceniza se dirigió al elevador para encaminarse a la cafetería le acompañaba la sensación fría de la madrugada al descender a las profundidades al centro de la tierra donde se encontraría con un espiegue el sonriente un negro uniformado de blanco iba recogiendo con su pala las colillas y el polvo rendido apoyó la pala en la pared y se sentó en la cafetería saboreaba su café con leche con unas tostadas humeantes comenzó a golpear con la cucharilla en el vaso agitando lentamente su contenido impulsado por el tintineo semicorporizó de nuevo a opiano licario las sílabas coías eran ahora más lentas pero también más claras y evidentes era la misma voz pero modulada en otro registro volvía a oír de nuevo ritmo esicástico podemos empezar